Soportaré la presión padeciendo los minutos Y cuando la paciencia culmine, perefruto Hay que aguantar, será cero frente al mundo La carne sólo quiere sangrar en lo más profundo No dejes el espíritu nido, el coraje ahora es tu escudo No entristezcas lo que se te ha dado Sal de ahí, aprieta bien tus manos Agarra tus huesos Siéntate en la pieza, vigila tus latidos En los pensamientos No dejes el espíritu nido 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 No dejes el espíritu nido